ay mami me matan garrotes ay ya tengo la botita con la papa que se me sale no no te puedo vamos a acompañar así cachetean más cuando la tengo enterrada gracias y yo ande anda estoy aquí en la cancha de urbanización la india estoy aquí para que venga a gustar buenas bueno dale pues amiguito será que tú me puedes elaborar con una dirección hacia dónde no lo que pasa es que yo estaba preguntando por el romper y el pozo pero la verdad no nadie me dice información no sé esto está muy lejos de aquí mamá tú sales aquí doblas para allá y sale ahí mismo acá allá hay un rombo ahí mismo pero me dijeron que era para acá sí mamá tú puedes aquí directo sale a la sí y ahí mismo está no creo que te acompaño que estoy esperando un cuerito aquí y no me gusta dejar las personas mal no me gusta estamos ahí comenzando apenas y tú qué anda yo creo que tú estabas soltero vamos acompáñame y de paso nos comemos algo vamos te gusta te gusta ay mamá de esas manos que tú tienes me gusta si te gusta ay quieres que te siga haciendo así si nos acompaña si vamos a acompañar mami así cachetea te gusta que te cacheten más cuando la tengo enterrada como si 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 no viste que eso que no quería vamos hombre vamos y me acompaña ay eso besame la mano así que mami aprieta la boca si a mí me besan así las manos me besan así las manos me besan así las manos y cuando no le le pegan así en el botón de la vez vamos acompañaba a romper no no puedo mamá pero por qué no ocupado si no está haciendo nada aquí vamos me gustaba tanto que tiene una mano pero tú estás soltero como se está esperando un crédito aquí pero esa quién es no te gustaría comenzar conmigo me gusta cuando la mano como si lo que pasa es que el sol de trabajar en la playa pero te dice ese color así moreno si yo soy cara blanquita manito quemadas que estaba en playa si yo trabajo en la playa entonces y yo yo vivo en boca grande pero me mudé para el pozo si vendí allá y compré en el pozo viste no joda tú conoces eso más que yo vamos acompáñame la piel lisa mami bueno viste ya que tú no me quieres acompañar arranca mi oreja pues hombre pero aquí no te la puedo arrancar ay tú eres coquillo ay mami me va a parar el garrote ay ya tengo la boquita con la mamá que se me sale en otra ocasión nos vemos me tocará irme sola entonces gracias mami me va a parar el garrote mami me va a parar el garrote Amiguitos, amiguitos, salude la cámara que está allá conmigo ahí. Bésala, 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 bésala.